ok bueno pues hola que tal yo soy Rafa Edet y hoy haremos un coctel llamado Pisco Sour ya lo he hecho antes así que no hay necesidad de presentarlo y estarán viendo la cámara diferente bueno estoy usando una cámara una cámara phs 1900 no sé y cuánto ahí lo estarán viendo pero bueno he decidido hacer este vídeo con esta cámara para que bueno no sé para que vean más o menos pero bueno vamos a hacer un Pisco Sour primero que nos lleva Pisco nos lleva dos onzas muy bien dos onzas de Pisco pisco ahora jarabe de goma jarabe de goma nos lleva una onza a ver esperen muy bien uy 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 casi se me cae listo una onza que más nos lleva nos lleva nos lleva una clara de huevo a ver esperen hace tiempo que quería hacer un vídeo con esta con esta cámara pero nunca pude hasta ahora muy bien muy bien listo VHS 1984 1984 1984 ese es el el nombre pero bueno coctelera con hielos ponemos y agitamos listo vHSắp listo y ahora ahora doblecolamos al vaso chico este muy bien recuerden que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo muy bien ahora tiramos el exceso de hielo muy bien ahora sin los hielos vamos a agitar otra vez agitado en seco 5 segundos y abrimos otros 5 segundos y abrimos otra vez otros 5 segundos ya los últimos y abrimos y abrimos así al último quema quema mucho muy bien y ahora nuestro flash activo ahora si ahora basemos el contenido aquí muy bien esto debería hacerlo con una cucharita pero lo estoy haciendo así listo está escuchando una lavadora por si caso y ahora esto y listo y listo espere listo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós adiós aguanta ahí que nunca pensé que necesitaría esto pero bueno segunda oportunidad muy bien sé que he olvidado un ingrediente importante que es el jugo de limón pero aquí está listo muy bien ahora si coctelera con hielos bueno ya sale el resto así que voy a cortar todo esto voy a cortar todo esto muy bien ahora si aquí está la coctelera sin hielos ahora si con todo limón hielos pisco jarabe aquí estamos 5 segundos y ya saben como vale esto así que voy a saltar esto muy bien ahora esperen creo que no está el flash ah ya si está muy bien ahora si doble colamos bueno de hecho solo echamos esto ah que hice bueno bueno no importa jarabe este que hablo este amargo y listo ahora si espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós un saludo un saludo